Transparente, la quiero clara, la quiero llena de vida y alma, con pececillos de mil colores, peces pequeños, peces mayores, que no se enturbie, que es peligroso, que no se cambie el tono azuloso, que del planeta es el color y es porcentaje de azul y sol. La quiero limpia, la quiero viva, en transparente y en cristalina, en emergente y clara que anima, agua del mundo, la paz divina, es el tesoro del universo, lo más preciado y lo más extenso que este planeta tiene en su entorno y algo de vida le gira en torno, agua de yea, agua de yea, agua que fluye y que sale a flote, como si fuera yo un pez naranja, que ve una mancha y se pega un bote, que no se manche, que no se muera, que no le dañen con mal salmuera, que soy un pez que nada en naranja, no quiero verle ya, no quiero verle ya ni una mancha, no más peligro en lo más extenso, que por ahora nada de suspenso, yo quiero el agua muy cristalina, me diga así porque así lo pienso, agua de yea, agua de yea, arqueores, pinturas para cambiar el mundo, y ya está, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!